Música Vamos a una parte lúdica y una parte formal, ¿vale? Vamos a un mejor sorteo Uno con dos, uno será el equipo naranja y otro equipo el amarillo Echaremos el Luis, Pablo y yo, ¿vale? Los tres de jurado, por lo tanto, yo votaré un equipo, él votará otro y él votará otro Al final siempre lo he jugado, dos votos y uno o tres y cero, ¿vale? Minuto, preparamos la interpretación Uno, un minuto para representarlo Cada equipo tiene su material que ha traído, ¿vale? Que utilizáis para vuestra interpretación Y el material común se reparte a partes igual, ¿vale? ¡Bravo! ¡Bravo! En el portal de vereda Y el de azul y luna Y revisamos el Y el de mi coeta Y el de Ande, Ande, Ande En la maripos de Ande, Ande, Ande Que en la noche Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Camino de vereda ¡Gol! ¡Gol! ¡Quỳ! ¡Gooo! La Balea, la Balea ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! ¡Gracias! ¡Gracias!